Bueno, pues vamos a entrar al plató de informativos de la Gocho. Televisión nos ha dejado Arturo visitar las instalaciones y nos está mostrando aquí el estudio donde hacen en directo los diferentes programas. Tenemos aquí los diferentes sets que os sonarán de los que veis la 8, las cámaras y las noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues hoy un equipo de La Bañeza 8 Televisión tuvo el honor, el placer de ser invitado por el equipo de nuestros compañeros de La 8 Televisión, la televisión local de León, a ver sus instalaciones. Y amablemente Arturo nos enseñó el plató y los diferentes sets y escenarios donde se hacen los diferentes programas como los informativos, el magazine, etc. Bueno, pues estamos en la 8 Televisión de León. aquí quise trabajar yo y nos han dejado las cámaras, etc. Vamos a ver, realización, 13.23, noticias, León. Vamos a ver sus estudios en directo. A ver, la 8. No, tranquilo, te estoy grabando. No, 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 no. Me vale para el YouTube, así dije, mira, estaba la 8 en el plató. ¿Y qué tenéis? ¿Hay otro set? Sí, 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 ahí hay otro. El de magazine, qué guay, y las cámaras. Y eso es, el del fronte, y aquí en Patricia, y la tierra. Bien. Con una boquita de agua, un calor aquí hasta acá está. Sí, tenéis esto a tope. Bueno, pues invitado por Arturo, el presentador de Es Radio, también de la 8 Televisión de Castilla y León, que ya le hemos entrevistado cuando, por ejemplo, estuvo grabando las campanadas de fin de año en La Bañeza, le entrevisté yo para este canal. Pues hoy él me entrevistaba a mí por la publicación de mis últimos libros y de paso, pues a las 12 de la mañana, mientras emitía los anuncios, etc., de la emisora de radio, me invitó amablemente, me acompañó por las instalaciones y me enseñó los diferentes sets, el plató, donde tenían los estudios, donde ahí habían tenido antes el estudio de radio y ahora era el plató de televisión. Pues muchas gracias, amigo Arturo. Te dejo seguir trabajando en tu programa de radio, gracias por la visita a la 8 Televisión. Pues dejamos a nuestro compañero y amigo Arturo con... ...su programa en vez de Radio León y me despido ya de todos vosotros. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. Muchas gracias.